Agua, agua, agua Agua, agua Agua No, ya va agneando machinde No, ya prendió balatas Creo Rampa mi chavo Ya los tomo al pendejo Ya No Ah, es que cuando lo vi Que le iba a pisar todo y ya lo pendejo Ya le falta Se va a tener que meter a la rampa Ya lo descolvo Ya se le fue No te dije No, no ha desconocido el pendejo aquí No se le fue Ya se le fue Ya se le fue No se le fue No se le fue A ver si lo mete No se le fue No se le fue No se le fue No se le fue Aguas, 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 aguas 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 Gracias por ver el video.